Tras una intensa movilización por parte de la Procuraduría de Justicia de Michoacán, Fuerza Ciudadana y Secretaría de Marina, en Barra de Santana, lograron localizar los restos óseos aparentemente de un humano de complexión infantil. Los buzos de la sección acuática de Protección Civil Municipal reportaron el hallazgo luego de recorrer las rutas del cocodrilo que en días pasados jaló al menor de la orilla de un estero y se lo llevó aguas adentro. Las brigadas localizaron los restos a un kilómetro de donde fuera arrastrado el menor Efraín Rodríguez García, de 11 años de edad, mientras se encontraban en las aguas de la Barra de Santana. Los huesos fueron localizados en una madriguera de cocodrilos. En el lugar se localiza personal de la Policía Ministerial acompañada del agente del Ministerio Público y el perito en criminalística, quienes realizarán las primeras actuaciones para confirmar si pertenece a un ser humano para después proceder a pruebas para lograr su identificación mediante muestras de ADN. Con información de redacción, informa Coasar TV.